Hola, tan poderoso. Hoy vengo con mi hype, gamer y friki por las nubes. Bueno, lo diremos en palabras más sencillas para que me entienda todo el mundo. En tendencias de YouTube vi un vídeo de Luzu que está jugando un juego que se llama Harry Potter Wizards Unite. Es un juego de móvil de realidad aumentada de Niantic, los mismos de Pokémon GO. Y es una flipada. Y ha llegado a Estados Unidos. Estamos a la espera de que llegue a los demás países. En este juego podemos hablar con Harry Potter, podemos verlos a ellos en la pantalla, podemos ver a los enemigos, recoger objetos, hacer pociones. Hasta hacernos una foto nuestra, para ponernos nuestra ficha, elegir de qué casa somos, hacernos nuestra varita. Una pasada, la verdad. Con unas ganas de que llegue aquí. En Estados Unidos salió este pasado 21 de junio. Pero aquí no sabemos, y en Latinoamérica y en otros países, ni idea. Pero la verdad, el juego promete. Si nos flipamos con Pokémon GO, de ver los Pokémon como si los tuviéramos allí, imagínate luchar con un enemigo. Ya veréis cómo lo hace Luzu, los hechizos marcándolos en pantalla. Bueno, va a ser flipante. Así que todos los que seáis Potterheads, fans de Harry Potter, lo vais a disfrutar. Yo tenía unas ganas de que saliera, y al menos, pues mira, veremos los gameplays de Luzu, que os lo dejaré por aquí arriba. Y también un super anuncio que ha hecho Niantic, que la verdad parece una película. Me encanta lo bien hecho que está el anuncio. La chica, sus amigos, lo que les pasa, también os lo dejaré por aquí. Dejadme en los comentarios si vais a jugar este juego, y si estáis también con el hype, esperando que llegue a vuestro país. ¡Nos vemos! Suscríbete y dale a la campanita. Dale al like. Comenta y comparte.